Me da mucho gusto asistir a este honorable Congreso del Estado, instruido por el señor Gobernador del Estado, Rubén Ignacio Moreira Valdés, para comparecer ante ustedes a efecto de participar en esta glosa de su primer informe de gobierno. Coahuila es un gran estado, un estado fuerte, como lo afirma nuestro Gobernador, es una tierra de gente emprendedora, trabajadora y visionaria. No obstante las limitaciones naturales de nuestra localización en el desierto mexicano, hemos construido complejos productivos de carácter agropecuario, industrial, minero y energético de importancia nacional. A la par, hemos desarrollado centros urbanos en los que se asienta la mayor parte de la población y en donde contamos con una infraestructura para la administración de los servicios públicos, el comercio y la atención de las demandas sociales de educación, salud, deporte, cultura y recreación. Realizar un esfuerzo sin precedente para resolver las situaciones de irregularidad en la tenencia de la tierra y los asentamientos humanos. Mejorar los servicios aeroportuarios del estado y la conectividad aérea. Modernizar el catastro de la propiedad en el estado. Está en proceso la actualización de la ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano del estado de Coahuila de Zaragoza. La elaboración del programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del estado. Este es un programa que presentamos hace ya algunos días y cabe señalar que se realizó con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y la participación en la parte técnica del Colegio de la Frontera Norte. En materia de protección y conservación de nuestro patrimonio, se trabajó el diagnóstico de los edificios considerados de valor histórico y de las zonas susceptibles de proteger en los municipios de Viesca, Matamoros, Cuatrociénegas y General Cepeda. También trabajos previos para expedir en su oportunidad las declaratorias de los centros históricos y zonas protegidas de conformidad con la Ley de Desarrollo Cultural del Estado en los municipios de Viesca, Matamoros, Cuatrociénegas y General Cepeda. Trabajamos también en un programa de modernización de nuestros aeropuertos. Como ustedes saben, tenemos el aeropuerto de Ramos Aríspel, de Frontera, Piedras Negras, Acuña, Cuatrociénegas, Sabinas y Musquis. Se constituyó ya una empresa pública que va a administrar los aeropuertos y que comenzará a operar en tanto podamos hacer la renovación de las concesiones que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que será precisamente el próximo año. Yo dejaría hasta aquí mi exposición comentándoles que en sus cuadernillos también presentamos un último capítulo donde están las tareas que consideramos prioritarias a realizar el próximo año en materia de desarrollo urbano, en materia de agua, en materia de vivienda, en materia de catástrofe, regularización de la tenencia de la tierra y por supuesto lo que tiene que ver con los servicios aeroportuarios. Les agradezco mucho su atención.